El 30 de octubre del año pasado amanecimos con una terrible noticia. La comunidad de Los Angelitos 1 y 2 del municipio de Nejapa había sido arrasada por un deslave, hecho que conmovió a todo el país. Casi un año después, porque aquello ocurrió el 30 de octubre, 29 de octubre para amanecer 30, Vanessa Meléndez regresó al lugar y nos cuenta qué encontró. Estas impactantes imágenes conmovieron a El Salvador entero hace ya casi un año. Mientras dormían, los habitantes de dos comunidades del municipio de Nejapa fueron sorprendidas por la furia de la naturaleza. Solamente clamé a Dios, Señor, Señor, y yo en fin salí corriendo como pude, brinquéme a ver de poco, y se me llevó de poco, y después me solté como pude para allá. Eran cerca de las 11 de la noche del 29 de octubre del año 2020, cuando un alud de lodo afectó a más de 60 viviendas en Los Angelitos 1. Un año después, nosotros regresamos a la zona cero para ver cómo está el ambiente en la zona y encontramos solamente algunos de los recuerdos que dejó ese fatídico día. El día 29, a eso de las 11 y fracción, pues se vino un deslave del lado del volcán, de las faldas del volcán, y traía buenas magnitudes de lodo, piedra, y pues aquí la familia que está en esta parte de acá vivían, ellos se fue completamente, porque fueron los primeros que sufrieron daños por el lodo y piedra. Porque las piedras venían algo inmensas, pues. Y ahí para abajo, si podemos ver, hay una parte donde hay bastantes casas que quedaron prácticamente destruidas. Y así mismo quedaron bastantes familias desaparecidas, que algunos se encontraron y otros no se encontraron, porque hubo uno que no se encontró, porque colaboramos en la búsqueda con los de comando, la alcaldía de Nejapa, y pues no dimos con el padaredo, lo buscamos en todas las zonas, en la parte baja de Nejapa, el pueblo, y en los alrededores de las bóvedas que se encuentran, en las partes de abajo, y pues no encontramos a una persona, pero de allí pues fallecieron varios. Recorrimos el lugar y donde un día hubo vida y se escuchaban risas de niños, hoy solo podemos encontrar un terreno desolado, con recuerdos de las personas que habitaban ahí. René Muñoz es oriundo de este lugar, un hombre quien con mucho esfuerzo había construido su casa, y de esta no queda nada. Tenía mi vivienda acá de arriba, mi familia, bueno, mi sobrina vivía a este lado, y los demás amigos y conocidos vivían hacia abajo. Entonces yo, gracias a Dios, ese día no estaba acá cuando pasó lo que es la tragedia, ¿verdad? Yo me había ido hacia abajo, pero cuando yo estaba allá me llamaron como las diez y media para darme la noticia de lo que había sucedido acá. Entonces nosotros decidimos subir a ver qué es lo que había pasado, y cuando accedimos acá nos encontramos que había pasado todo eso. Era un desastre prácticamente lo que se veía, ¿verdad? ¿Usted conocía a algunas de las personas fallecidas y los desaparecidos? A todos, todos, todos éramos una, se puede decir una familia, porque estábamos casi unidos por los mismos terrenos hacia abajo. Por ejemplo, acá, como le digo, vivía mi sobrina, la hija, perdón, de mi hermano, falleció ahí con la niña, el esposo fallecieron ahí. Luego más abajo, a la parte donde ellos había otra familia, la familia Rojas, ellos falleció la señora, dos hijos de ella y un nieto de dos años creo que eran, y luego otros vecinos que fallecieron. Para las personas que sobrevivieron a la tragedia, la vida no ha resultado fácil luego de lo sucedido. Cuesta asimilar las cosas. Fíjese que yo me pongo a ver los videos en YouTube y el recordar todo eso a mí me llena de nostalgia. La verdad me llena de nostalgia porque recordar cómo uno vivía antes, me explico, acá nosotros teníamos bastante tiempo de vivir, nunca había pasado algo así, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Prácticamente uno cuando venía por esta zona se consolaba que iba a haber casas acá e iba a encontrar personas, pero ya no, pues ya prácticamente las únicas casas que están es hasta allá arriba, casi medio kilómetro hacia arriba, ¿verdad? Y aquí es una soledad completa. Y es precisamente hasta esta zona de la carretera Panamericana que llegó el alud de tierra y lodo que en ese momento obstaculizó ambos carriles. Este próximo 30 de octubre, la Municipalidad de Nejapa planea hacer una vigilia para conmemorar a las personas que fallecieron en esta tragedia. Con imágenes de Andy Morales, Vanessa Meléndez, Noticias 4 Visión.